bienvenidos a este vídeo amigos y vamos en esta ocasión en busca de la laguna de caldera ubicada en san juan o pico la libertad como siempre acompañado de delia hasta que uno de los dos cuelgue los tenis ah no pues si no se pierde por aquí como cerrado aquí hay ganado si esa cartera va mire por ahorita andamos en busca pues de la en busca de la laguna de caldera esta sandita dijo que era que era el cipitillo así que está como se llama esta sandita sandita montes pero no se come de veras amarga siempre que o sea que esta laguna de caldera es este son cráteres inactivos su chica hay bastantes cráteres por estos lados porque digamos este el boquerón es también otro cráteres son cráteres del volcán y según los expertos en que han tomado esto dicen que este cuando reventó esto fue a caer dicen allí no sé si es donde están las minas de joyas de serén sí ajá dicen que ellos fueron quedando sepultados a las cenizas de allí va y allí entró ya entró usted sí ya ha ido allí a joyas de serén allí está que han hallado cocinas cocinas este precolombina o sea que este cerro de este cráter es un volcán digamos cuando hizo erupción a saber cuándo este dejó sepultado el pueblo sí hace cientos de años se imagina cómo está que todo esto ya mira que nosotros somos amantes de las veredas nosotros no nos gusta caminar por por calles antes que solamente ya no había comprado el ajá eran veredas bien eran mejor las veredas porque entraba mucha gente sí así es y hoy entran pero como les digo no como antes no porque entran los que lo han vivido no les digo sí pero como ya cuando llevan allí ven ese triángulo allí ajá porque te dicen regresar sí porque la vez pasada es normal también verdad cuando ya vuelve a caer acá abajo ya descansa más ya subimos y aquí hemos llegado a un perro al cráter se puede decir no al cráter no y vamos a bajar de vuelta aquí para abajo como es que hoy encantan los pájaros por todos lados de veras y como y aquí es verdad ya tuvieron sí sí, aquí está bien bonito está bueno yo le dije a ella vamos ahí nomás le dije nosotros vamos de Santa Tecla entonces vamos porque nosotros vamos lejos uy va de flores a los pajaritos para que lleguen a cantar allí como no como ella me da palito que tiene porque da bastante pájaro que llegue fíjate que no sé cómo se llama no me acuerdo cómo es ella es una flor morada y las semillas amarillas amarillitas si van a ahí allí llegan sí a comerte las semillas y los gorriones llegan a chuparle la mielita a las flores cómo no y es lo que aquí no hombre porque en las mañanas yo llevo tantas distintas ¿sabes? sí no está bonito aquí no sé si ya se si ya antes vaya aquí llega hasta ya está ahí ajá en la calle que veníamos él las ha hecho estas calles porque el peñón viene aquí también a la andalla aquí ya andamos en el cráter de la laguna de calderas yo ando por ahí con esta mi camarita si yo me ve yo hace tiempo que había visto esto que había una lagunita por aquí y digo yo pues es tan cerca que estamos y no la conocemos ahí en la de Changmico ahí dicen que es peligroso si ahí dicen de que no se puede decir no voy a ir tranquilo ajá hombre si no gracias a Dios por eso está muy bien sí es que hay lugares sanos sí está bonito el bosque que lo mantenga el señor la verdad porque ya no se mira pues ya no se ven los bosques ya desaparecieron sí sí no yo porque estaba mal del estómago estaba bien soplado ya con un poquito de leche que me había tomado en la tarde ah pues eso de haber sido que uno ya de viejo ya no pueden dar va que sí va mira pues si si bien raro bien raro que te caiga y es raro que se caiga que se caiga soy yo si por eso que no te quisiste meter allá para de aquí tener cuidado mira si así es sigue como que bastante piedrita como es volcán es volcánico todo esto no hay leyendas por aquí de ciguanabas y pitillos cosas así así aquí agarrote este palito aquí este palito agarrote los mayas se han dejado enterrados por ahí y hay 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 que si está liso ya ya le dan un orión ya me avivo la matada que no vi ahí pero está bonito está bien preservadito aquí está bonito está bueno bueno lo mejor que le da trabajo a la gente va allá se ve el lago ahí se ve vaya fíjese que aquí hay esta entrada ajá y está esta no sé por dónde pensamos si creer lo bajamos lo bajamos por ahí ahí está un tronco ahí está un tronco ahí se ve ya el agua y está esta agua este hospeda ahí peces tiene peces tiene guapote tiene guapote o sea que es agua dulce es buena no es agua digamos de como otros es salóbriga no ah de ver es agua normal de ambos lados de la raíz de la ah de esta raíz deja ver de qué palo estaba buena para detenerse y le dieron con el corvo hay unos siempre traviesos hay unos que hay gente que no le gusta que entre gente a los terrenos nosotros cuando entramos yo cargo mi corvito pero yo no lo ocupo solamente una emergencia uno que barbaridad esa gente agarro fuego pues no si mira pues si que aquí si aquí está pelón ya va porque ya está volviendo hace hace cuánto fue eso que le dieron fuego hace dos años hace poco es una lástima definitivamente y este palón jefe de qué es este palón pero bien recto y es maderable mire que rectecito se ha ido mire pucha que sé que está bonito aquí se ve el lago bien si ya ve aquí se ve bien si como el de Santa Ana se tiene azufre verdad ah no es que el de ese es ese ya es agua así está si los peces como suena pero si que aquí tiene azufre también si porque tiene verde tiene azufre hace poco se azufró de veras se murió bastante pescado de veras la gente lo logra se murió bastante pescado hace poco se azufró bueno lo que pasa que estos volados están inactivos pero pero quizás todavía tienen un animal de esos a mi me gusta ver los animalitos pero comérmelos no a mi la carne no me gusta hay que tener cuidado si 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 aquí van las raíces agárrate agárrate este palo mira agarraste de un palo ahí uy mira esto tiene espina ve si es de bejuquito si que agarrase de ramita que agarrase cada vez si es de que como hoy pues también que vente estar es cuidada la vereda si va no porque cuando entraba más gente la gente trataba la manera de mantenerse esto más limpito mire grandecito pero mejor que no entre gente porque se mantiene más la naturaleza y este es papayo ¿cuál? es este palo que están ahí papayo macho mire y ese es cierto que es bueno para medicina aquí está es que el hermano de ella el hermano de ella tiene solo medicina de flores de papayo macho dice ahí estaba ahí están los palitos este no da fruto si está liso si las erupciones aquí están las flores de papayo macho que dice tu hermano mira julio no me acuerdo para qué dice que es bueno para los riñones o no sé para qué dice también para los riñones de pueblo uno es que le dicen un uñegato uñegato y esa allá ¿quién? hay bejuco de veras pero el propio porque allá nos están enseñando este julio uñegato pero ese era otro uñegato porque el uñegato es un bejuco de veras y eso si no se mira allá casi es que así se ve solo nuestras montañas hoy los pájaros oye los pericos hay bastante pájaros tiene razón el señor de tener bonito aquí oye hey mira ve mire pues para acá se vienen los animalitos gruye hay comida para ellos en marzo dijo que tienen pericos los pericos parece que dijo si mira pues lo mejor más que todo es que andamos con él aquí que el es de lugar hay había unas sombras excelentes pero como ya le digo hubieron unos palones que había así con cosas ramas verdes como si han venido a ver grandes nortaces aquí se cayó un gran palón se vino de veras una gran sombra que bonito es mirado pero que ingrata la gente mira como viene a botar basura no le digo si mira todo ahí dejan la basura así que miren y a ver ni quiero qué lástima que la gente no hay que dejar basura hay un montón de sapitos o sea que que tanto que tanto le costaría agarrar un pescado digamos usted así con el suelo se agarra rápido se agarran rápido y salen algunos bonitos y de hondo que tan hondo será tiene se siente el olor a azufre se siente el olor a azufre va si es que eso verdecito es el azufre entonces todo eso ahí se está sintiendo ahí se está sintiendo cuando la revuelve yo digo que por allá va a detener algunas saliditas de salida de azufre salida porque como viene desde adentro blanco que se haya azufre si eso es azufre ajá cuando no tiene ese azufre está el agua bien clarita de veras clarita clarita no sé ahí se baña la gente pero en verdad arriesgarse bueno pero dicen que es buena para la piel dicen va esta agua pues si dicen que imagínense los jabones de azufre para la gente que tiene picazón en el cuerpo pues o sea que bañarse supuestamente va en esta agua ayudaría a la piel a eliminar las picazones oiga como le hacen allá los guapotes no yo si va por allá vi que saltó uno si y como están sintiendo el azufre si que lástima y cuando se mueren salen muertos ahí afuera afuera no o sea salen ya muertos así pobrecitos va si no pues si es que ellos necesitan agua agua limpia y el azufre es tóxico hay patos de agua también porque mire si es troncón es para el polvo esta es alérgica a lo que pasa es que esta tiene una nariz que es y no es igual a mi yo tengo unos grandes hoyos de nariz pero no huelo nada en cambio tiene los orificios pero tiene un olfato que si son conductos más verdados reducidos si pero siente más los olores que yo si ella pues tiene esa ventaja si es desventaja porque el que mucho siente olores solo anda que lástima porque esta basura se siente el olor a azufre es tóxica para los pescaditos si si todo esto aquí dejan la basura estos bestias que a veces ven que andan encima porque con el señor vinimos ya le voy a decir vinimos el bebé aquí se suben estos troncones para anzuelar ah bonito está aquí para anzuelar de veras solo se suben en ese troncon uno y ya están sentados si solo esperando que el guapote llegue al bocado si hay palitos bonitos aquí grandes pero mira como está de orquídeas aquel chumazo que se ve allá ah eso hay también va y está lleno de palos de orquídeas ese palo está bien recto también vamos a ver cómo se llamará ese palo a veces a mí se me olvida también yo mira allá se ve que se levanta el lino si es neblina quizás debe ser a la misma pues vamos a la misma es más liso es más liso es más liso es más empinado pero si tiene bastante azufre va pero mire o sea no dice el que lo ha matado últimamente no azufre la vez pasada se te hubo fue bueno si estuvo saliendo pero no 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 hay de ese color de esas piedras si supuestamente es lo mismo verdad quizás de esto si como dicen que los volcanes sigan piedras preciosas dicen mira que hay piedras de esas piedras así y una piedra pero bien fina si bueno miren ya venimos a conocer aquí la laguna de caldera aquí en este está aquí en San Juan O Pico en San Juan pertenece a San Juan O Pico y está chulada aquí voy a parar ahí y no tomar la foto con un sombrero y aquí anda Delia a ver que pues entonces ya nos vamos a despedir de este video con Delia aquí que nos va a decir adiós salud pues que nos va a decir 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 ¡Gracias!